Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, feliz día. Mi nombre es Aurora Elizondo y hoy les traigo un video con ropa china. Así es, pero esta vez les voy a mostrar cómo combinar todo lo que encargué. Y no solamente encargué ropa, sino también zapatos. Pueden creerlo, miren, estas botitas están divinas. Todo lo que les voy a mostrar es de Shein, miren nada más. Estas botas espectaculares, largas, con tacón, estos botines. Así que es un video de outfits con botines, bolsas. Por aquí tengo un vestido, un trajecito, blusas, faldas, esta blusa, oh my god. Todo es de Shein y te voy a dejar un código de descuento aquí por si a ti te gusta alguna de las cosas que yo te voy a mostrar. Así que si tú quieres ver outfits con botas y botines para esta temporada de otoño 2019, quédate ahí donde estás y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Esta blusa me súper encantó, color camello, las mangas, el peplum, combinado con este pantalón talla large, de Shein y el peplum. Es un outfit muy casual para todas mis mamis que buscan andar arregladitas, bonitas y a la mano. Sigo con los mismos jeans, estos que me encantaron y las mismas botitas, pero me cambié la blusa. Para que ustedes se den cuenta que podemos jugar con las prendas, esta está divina. Y este color, el hot pink, el neón, también se puede usar en esta temporada. No le tengan miedo, me encanta. Yo sé que ustedes van a mirar la blusa, es que está espectacular, de lunares, manga larga, con volantes y peplum. Es que ¿qué más podemos pedir? Pero fíjense en los pantalones, Dios mío. Estos pantalones de piel, chicas, yo ya me los puse varias veces, preciosos. Y nada mejor que combinarlo con un botín negro. Te vas a ver alargada, te vas a ver muy alta, muy fashion. Y este outfit está increíble para irte un baby shower, una despedida, una cenita para esta temporada. Es más, hasta para una posada. ¡Gracias! I've been searching Follow every step, every road, every single trace Salones de piel. Bueno, me quise poner este blusón. Me queda un poquito grande, pero quiero que vean para todas mis bellezas que les va a quedar muy bien la talla large, que están embarazadas o que tienen un poquito de peso de más. Así se ve bonita la blusa, incluso te puedes poner un cinto. Pero yo me la voy a estar poniendo amarradita. A mí me gusta y aparte siento que el pantalón negro se me ve muy bonito. Y esta es otra opción. ¡Gracias! Ahora, ahora les voy a mostrar esta blusa de serpiente preciosa para otoño. Miren qué belleza, está súper cómoda porque miren el peplum. Yo les he dicho que no se nos ve nada de falsita. Este es un pantalón de piel, pero color verde. Sé que les va a fascinar y la traigo combinada con botitas negras. Me gusta, se ve elegante, se ve muy casual y cómodo, mis bellezas. Cómodo, que es algo que ustedes siempre me piden. Ahora les voy a dar esta opción de vestidito en color verde olivo. Es muy calientito, si gustan después se pueden poner aquí una pañaleta o algo. Esta bolsa de serpiente que también es de SHEIN. Y las botas. Este es el punto focal. Estas botas, chicas, son a la rodilla, pero son muy cómodas. Y lo mejor es que están muy, muy calientitas y súper económicas. Estas botas, chicas, son a la rodilla, pero son a la rodilla. Estas botas, chicas, son a la rodilla. Así es, falda de pana, de estas muy suavecitas y muy calientitas, con botas, botas largas. Ahora nos las vamos a poner y le vamos a sacar el mayor provecho con esta blusa, que me quedó un poquito grande, chicas, la próxima vez sí la voy a pedir en talla M, porque sí me quedó grandecita, pero está muy bonita porque, miren, está a desnivel, pero al mismo tiempo te cubre y es para otoño, así que la combinación de verde y olivaco negro me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, este es uno de mis outfits favoritos, no de este video, ¡de la vida! ¡Ay, está preciosa, chicas! Es un trajecito, miren, una faldita, su saquito. Me encanta, combinado con estas botas. ¿A poco no les recuerda la época de los noventas? ¡Me fascina! Yo creo que estaría muy bien para la Navidad, para que andes cómoda, pero bonita, pero sexy, pero yo creo que yo me lo voy a poner en Thanksgiving. ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah! Cerradito también se ve bonito. Si ustedes saben que yo siempre les digo, la verdad, esta opción que les quiero mostrar me gustó mucho por la blusa, porque está bonita, porque está elegante, porque tiene un corte que te hace figura, ¿verdad? Me gusta el estampado. La falda también la ordené ahí, pero sí está un poco delgadita. La falda sí no me súper encantó, pero la blusa y la combinación con las botas, eso sí. ¡Qué bueno, mis bellezas! Cuéntenme, por favor, cuál fue su outfit favorito de todos los que les mostré. Yo les tengo que decir que este fue el mío. Creo que se me hace espectacular en tendencia económico. Es que la ropa de aquí es explosivamente hermosa. Y a nuestro presupuesto. Y estas botitas, chicas, van a ser mis favoritas, mis esenciales del otoño. Déjenme, por favor, saber si les gusta que yo les haga videos así, como con outfits, con musiquita, y no nada más que les enseñe la ropa. Yo estoy todo oídos. Las quiero mucho, les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!